En Cahuila fueron localizados tres campos de concentración de jornaleros en el municipio de Matamoros. Los trabajadores eran explotados, pues no contaban con ninguna prestación de ley y laboraban en condiciones infrahumanas. El hallazgo se logró gracias a la denuncia de tres hombres originarios de Chiapas, quienes acudieron a las autoridades. En esos sitios, mujeres, hombres y niños se dedicaban a la pizca de tomate, tenían que convivir en medio de malos olores y eran alimentados con comida que ya no servía. Las personas vivían en un edificio de tres pisos en condiciones insalubres, en medio de basura y desperdicio de comida. Sus jornadas de trabajo comenzaban a las 7.30 horas y terminaban a las 6 de la tarde. A cambio, recibían mil pesos a la semana, pero como cuota mínima debían juntar, al menos, 60 rejas al día. Más noticias en MSN me fabricaron delitos cuando decidí salvar a mi pueblo. Mireles los 20 escándalos políticos más grandes del mundo. Fuente, expreso. Más noticias en MSN me fabricaron delitos cuando decidí salvar a mi pueblo.